La vida es una maravilla, todos podemos cambiar el mundo La maravilla es que lo podemos cambiar La vida es una maravilla, todos podemos cambiar el mundo La maravilla es que lo podemos cambiar Estoy riendo, mundo nuevo, mundo nuevo, como si no lo tenemos Estoy riendo, mundo nuevo, mundo nuevo, como si no lo tenemos Al final uno de los que no estaba, entre sí, de prisa, sin saber A vos estoy riendo, nunca hay un tiempo, que vives el tiempo de estar Estoy riendo, mundo nuevo, como si no lo tenemos Y no lo quiero, pero no estoy viendo Y no lo puedo, y no lo puedo, y no lo puedo Y no lo puedo, y no lo puedo Hace un ameno de este estado Y te doy de prisa sin saber Ahora estoy animando un caldo que vuelves Que me desean a quien no estará Ha 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 ha